Bienvenidos a iPodcast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café, un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de iPodcast, el número 7 en este caso, y antes de recibir al invitado de hoy, te quiero pedir a vos que estás escuchando esto, que si te gustan los episodios, los compartas con tus alumnos, con tu sensei o con tus compañeros de dojo, así más gente puede escucharlos y enterarse de estas pequeñas historias que hay dentro de nuestro querido deporte y arte marcial. Nuestro invitado de hoy es el sensei Juan Carlos Leizamón, quinto dan y uno de los hoy profesores activos del Instituto Kumasawa. Buenas noches Juan Carlos y muchas gracias por estar en este pequeño espacio de charla. La verdad que muchas gracias Nico por tenerme presente, nosotros tenemos bastantes coincidencias arriba de un tatami y eso es lo que busco yo generalmente, rodearme con gente que le gusta el judo y que tenga interés en seguir aprendiendo y también en enseñar, así que esa es mi forma de ver, compartir y aprender de uno y enseñar de lo que uno pueda. Sí, y en eso coincidimos bastante. Como para armar una línea temporal, ¿cómo te encontraste vos con el judo? ¿En qué año? ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Si te llevó alguien? ¿O tenías algún familiar? No, inicialmente yo siempre fui una persona muy inquieta, un chico con mucho ímpetu, entonces muy movedizo, muy inquieto, y a raíz de un problema que tenía, no epilepsia, sino convulsiones, el médico recomendó que haga este deporte, y ahí por el año 67, que yo tenía 9 años, mi madre me empezó a buscar en un lugar cerca de casa, que era un club de barrio, y empecé judo ahí, con un profesor que se llama José Falabella. Él, a su vez, era bastante joven y había sido alumno de la escuela de Cumazagua, con lo cual en los primeros meses que estuve no había mucha gente de mi edad, y yo tenía bastante, me gustaba mucho, y me iba, digamos que con lo que hacía seguía avanzando, entonces a los pocos meses recomendó que vaya a Cumazagua. Y tal vez así, que bueno, desde Casero, donde vivía yo, me empezaron a llevar a Belgrano, con el profesor Roberto Arení, que era un alumno directo del profesor Cumazagua. ¿Roberto es el papá de Damián? Claro, Roberto Arení es el papá de Damián, que en ese momento, año 68, ya era quinto Dán, y era uno de los más graduados acá en Argentina. El más graduado acá había sido Cumazagua, y bueno, después de ellos, en el grupo de los alumnos directos, estaba Moreno, Arení, Zanga, Michelli y Marcicano. Y bueno, ahí empecé en Cumazagua y no salí nunca más de la escuela. Qué bueno, aparte, poder haberte cruzado con, digamos, con una academia así, o con un dojo así, como Cumazagua, que, digamos, es uno de los que se considera por ahí hoy en día de los introductores del judo, tener esa línea tan directa, la verdad que estaba buenísimo. Y tuve suerte en ese sentido, porque pensá que Cumazagua fue alumno directo de Cano. Sí, sí. A los 10, 12 años lo dejaron en Kodokan, y él alrededor de los 25 años se vino para Argentina. Y tal vez así que él empieza a enseñar solamente a estos maestros, que ya cuando yo llegué ahí, ya eran quintos danes, ¿viste? Entonces, la escuela de judo era directamente una escuela Kodokan. Entonces, no teníamos otra orientación que no sea el buen judo. Claro, y aparte, ellos habían sido los que habían ido a buscar a Cumazagua para que les enseñara. Recuerdo un poco la historia que contó la otra vez, Damián. Sí, sí, un poco la historia es que Cumazagua ya vivía en Escobar y se dedicaba a sus cultivos, viste, flores y todo eso. Y resulta que el profesor de ellos, que se llamaba Alan Decheverry, había venido a Argentina para... y ya conocía que estaba Cumazagua. Entonces, se contactaron con él y fueron hacia Escobar, que en ese momento era muy diferente el tráfico, ¿no? Sí, me imagino. Y antes de ir a Escobar era toda una aventura. Una travesía. Y tanto Arení como Moreno, un vasco que era un fenómeno también, estaban solos acá, entonces empezaron a ir mucho más tiempo y a quedarse con el sensei. Y bueno, y también iba Zanga, iba Michele y Marcicano. Y a partir de ahí empezaron a aprender judo en serio, porque había una gran diferencia con lo que... con la escuela que habían tenido antes. Y bueno, nosotros aprovechamos, yo aproveché de estar en Cumazagua y tal, es así que, por ejemplo, yo era bastante fuerte de chico a nivel natural, ¿viste? Entonces agarraba y hacía maquicomi, me tiraba al piso. Y llega un momento que me agarra el sensei Arení y me dice, usted no puede hacer más maquicomi, por un año no lo puede hacer, punto. ¿Te lo cortó? O sea que a partir de ahí ya no tiraba a nadie, yo. Entonces me había que... porque aparte siempre me gustó Neuasa. Entonces me colgaba, iba al piso y seguía. Y como a mi edad era bastante fuerte, tenía un pequeño rédito. Pero bueno, tal vez así que dejé de hacer ese dance y empecé a aprender a hacer los dances en serio, ¿no? Y bueno, después de un tiempo ya me olvidé del maquicomi, tal vez así que no lo hago nunca ahora directamente. Y también medio que te obligaron, así que otra vez no te quedabas. No, seguro. Aparte si lo hacía en esa época era diferente, como nos sacudían en serio. Nos daban coscorrones en la cabeza, si no tirábamos de brazo a la altura de la nariz, nos pegaban en el brazo. Nos flexionábamos y nos sacudían en las piernas, la espalda derecha. O sea, cada golpe recibíamos cada rato, ¿no? No era un tema simple. Entonces uno se acostumbraba a hacer las cosas bien, pues yo no cobraba directamente. Y aparte en esa época el tatami no era lo... Digamos, la nube que es ahora, la suavidad que tiene ahora el tatami. No, bueno, eso era... Aparte depende de los tatami, ¿no es cierto? Muchos eran con acerrín y en los lados estaba con la madera y era como un cajón. Y claro, en el medio estaba más chato y en otros lugares estaba ondulado. Entonces, cada tanto había que desarmarlo. Yo me acuerdo que lo hacíamos, ¿no? Que desarmábamos la colchoneta, traía un camión, traía lleno de acerrín, tirábamos y empezábamos a acomodarlo, hasta que salieron las colchonetas un poco más resistentes. Y yo el primer dojo japonés que vi fue en Kumazawa, pero el Kumazawa de posadas, porque lo tenía el maestro Moreno. Sí. Ahí había dojo japonés también. Ah, mirá. En la década del 60, 60 y pico, ya había dojo japonés. Y ahí cuando vos estabas en Kumazawa, ¿qué? ¿Alguno de tus compañeros? ¿Alguno conocido? ¿Alguien contemporáneo? En la escuela en sí, yo tengo más maestros conocidos que compañeros de ahora, digamos que no lo conocen la gente ahora. En nuestra época, muchos de mis compañeros fueron campeones nacionales. Sí. En infantiles, en cadetes, en todo eso. Tal vez así que, por ejemplo, estaba, bueno, estaba Montanari, Machama, Stamfater, Simon, bueno, había muchas, Trullas, Rafaeli, mucha gente que, todos estos que te nombré fueron campeones nacionales. El tema que no siguieron tampoco tanto, cada uno siguió por su cuenta, ¿viste? No hicieron, no hicieron mucho, mucho judo. Y la camada mía, digamos, de mi edad, se fue cortando, fueron muy pocos los que continuaron. Pero si vos hablabas a la gente de mi época, muchos de estas gente son recontra conocidos, ¿viste? Pero lógicamente no llegaron a niveles altos porque no siguieron haciendo judo. Yo lo que sí tenía eran muchos profesores. No teníamos, siempre en la escuela se daba que había maestros, que los maestros eran los únicos que te dije, eran... Y no siempre estaban, estaba siempre Adeni, Moreno. Sí. Y Zanga después tenía el otro dojo en Kumasawa, en Carabobo y Rivadavia. Claro. Michelli tenía en el centro también y después en Paster, cerca de la AMIA. Y cada uno tenía su dojo. Marcicano fue a dar clases a Banco Nación en la década del 60 ya. Entonces cada uno ya enseñaba en su dojo. Y yo estaba siempre compartía, mi profesor siempre compartía clases con otros, que era Adeni. Y con Adeni íbamos a Posadas, a la calle Posadas, que ahora no existe más pasaje Cebrés, en realidad era. Sí. Y ahí estaba Moreno. Después también íbamos a Carabobo y estaba Zanga. Porque en realidad, cuando había un torneo, que primero no éramos de ir mucho al torneo. La escuela no quería que vayamos al torneo. Era por ahí más tradicional, era más por el lado del arte marcial que por el lado deportivo. Sí, era mucho de enseñanza y muy japonés el tema. Entonces, en el torneo íbamos poco, éramos un grupito que íbamos nada más. Pero, por ejemplo, para ir al torneo, nosotros hacíamos un torneo previo, un selectivo previo en Kumasawa. Nos juntábamos las tres Kumasawa para ver quién iba al torneo. Porque en ese momento eran dos por categoría nada más. Dos del mismo club por categoría. Claro, y aparte las categorías eran menos. Claro. No, en realidad las categorías eran las mismas. Pueden cambiar los pesajes y los nombres. Pero había mucha población de alumnos y muchos clubes. Entonces, vos tenías la llave cuando había poca gente y eran 20, 20 y pico de competidores. Era en general. Nosotros ya he competido en nacional y tenés que hacer 7, 8 luchas para ir a la final. Claro, sí. Hoy por ahí los torneos chicos, los de clubes o los federativos, las llaves no están tan pobladas. Salvo, viste, bueno, llaves que son comunes en todos lados. Y vos fijate que antes había una sola federación. Era la federación de judo a Buenos Aires, la FIBA. Sí. Y tenía lo que era la intercolegial y lo que era la metropolitana. Y era todo en uno. Sí, sí. Y no solo eso, sino que no había country, no había los clubes. Tenías muchos alumnos también. Vos tenías a River, a Vélez, a Racing, Independiente. Tenías un montón de clubes que tenían mucha gente en judo. Las academias privadas eran menor, eran menos la cantidad. Pero también tenían muchos. Gimnasia de Grima de Buenos Aires, Ateneo de la Juventud. Bueno, con Dollo Privado, que estaba Kumasawa. El otro importante de la época era Yushin. Sí. También, bueno, había Argentino de Castelar, el club Argentino de Castelar también. Bueno, muchos lugares que eran un selectivo. Para nosotros era más complicado ganar el selectivo provincial que ir al nacional. Claro, sí. Aparte tenían como una parva de gente para ganarle y poder, digamos, clasificar. Generalmente nosotros, vos ibas al selectivo, primero tenías que ir al metropolitano. Sí. Nosotros, por ejemplo, de Kumasawa, muchos no íbamos a torneos, ¿no? Pero íbamos a lo más importante. ¿Qué pasó? Que tenías que ir al metropolitano, clasificar y después ir al entrenamiento del grupo. Ahí quedaban cuatro. Y después estaban las prácticas y el torneo que se hacía en la selección. A mí me ha tocado luchar también. Entonces, ¿qué pasaba? Que vos tenías acá cuatro o cinco yudokas de primer nivel y recién ahí te ibas al nacional. Cuando vos ya ibas para allá y vos tenías que llegar a la final, más o menos. Si no clasificabas, era un fracaso. Y, bueno, tenías lugares buenos, como Tucumán siempre fue fuerte, algunas personas también de Rosario que eran fuertes, Córdoba lo suyo. Y después tenías algunos como Misiones que tenía buen judo porque estaba el sensei Matsumura y Mendoza había algo, un poquito, ¿viste? Entonces era distinto la cosa. Lo más fuerte es que realmente estaba en Buenos Aires. Después cuando se dividen y se hacen las otras federaciones, ahí lógicamente empezó a perder el poder, ¿no es cierto? Sí, obviamente al estar todos juntos por ahí era una cosa y después al separarse cada uno fue para su federación correspondiente. Sí, seguro. Aparte los maestros se empezó a dividir mucho el judo, ¿viste? Sí, cada uno quería tener lo suyo y ahí creo que empezó a debilitarse un poco primero Buenos Aires y después se hizo todo más federativo, ¿no? Más federal. Sí. Y yo tengo la información porque en algún momento creo que te he escuchado contarlo. Vos fuiste a Codocán. Sí, sí, yo me recibí de primer dan a los 15 años. Ah, jovencito. Ya, digamos que yo estaba, yo entrenaba mucho. La verdad que en Kumasagua vos tenías clases. El lunes, miércoles y viernes con el maestro, con la vení, y martes, jueves y sábado con los profesores. Que estaba Hedgeman, parentes, eran los más importantes. Descansaba los domingos nada más, digamos. ¿Cómo? Descansaba los domingos nada más. Claro, sí, yo descansaba. Y sí, a veces teníamos torneos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no íbamos a torneos. Entrenábamos, entrenábamos nosotros, ¿viste? Y como siempre era mucho de estar encima, hacer judo, judo, judo. No nos preocupábamos mucho por los torneos. ¿Sabes? Así que bueno, que cuando había que ir, siempre a los... Como había que ir a Nacional, había que ir anteriormente al Metropolitano, clasificábamos. Y ahí después íbamos a los Nacionales. Y nosotros entrenábamos todos los días. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo iba... Siempre fui grandote de cuerpo, hasta que llegué a grande y me quedé chiquito. Pero yo tengo esta estatura más o menos de los 14 años. Sí. Y anteriormente también era grandote. Entonces, yo a los 11, 12 años ya entrenaba con los grandes también. ¿Y qué pasaba? Entrenaba lunes, mercados y viernes con el maestro, con Areni. Y ahí teníamos los infantiles y hasta juveniles. Y martes, jueves y sábado con Heisman, que eran los mayores. Entonces yo entrenaba seis días. Pero a su vez, con Areni iba a la clase de los chiquitos y a mi clase. Claro. Y después con Jorge, con Heisman, a veces se había hecho una clase especial. Mirá lo que hacían en Kumazagua, ¿no? Una clase especial de torneo para... No, no era de torneo, sino para los más competidores, ¿viste? Los que más fuertes estábamos. Sí. Y la daba parentes. Y parentes te hacía... Te destrozaba también. Entonces los martes y jueves teníamos parentes primero y después seguíamos con Heisman y era un descalabro, porque vivíamos entrenando. Bueno, y tal es así, que yo, por ejemplo, yo era cinturón azul, me acuerdo, en el año... Yo de azul pasé a negro, más o menos, porque había que... En ese momento se daba examen a mitad... Fue a mitad de año. Y bueno, a principio de año, en un momento, Adeni dijo, bueno, usted, 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 quienes van a dar examen. Ahí estaba Machama, un chico, o sea, un Domínguez, y Uijara, y yo. Éramos los cuatro que dábamos de Kumazagua. Sí. Bueno, yo era cinturón azul, el único que era azul, lo demás era el marrón. Y bueno, llegamos, me acuerdo que 15 días antes del examen, mi papá le dice al sensei, ¿Va a ir con la azul al examen? Ah, tiene razón. Y se da, en esa clase, ¿viste? Me dijo, Juan Carlos, sí, usted es cinturón marrón. ¡Pum! Así, de un día para el otro. Y a los 15 días fui y dije, cinturón negro. Y tal es así, que no se podía, no se podía a los 15 años ser cinturón negro. Había pocos que habían dado. Entre ellos, me acuerdo que Gallina, gente de Soria, de Córdoba, creo que a Tati Reneo también le habían dado el primer rampo, que había salido campeón nacional con 15 años. Sí. Y yo, por ejemplo, que me presento a dar el examen, y no me querían dejar dar. Me acuerdo que me decían, no, usted no puede dar porque usted es menor. Entonces, me deconté a mi profesor y fue, a Reneo, y me dijo, no, no, va a dar el examen, no hay ningún problema. Y bueno, me dejaron dar el examen. Y después digo, con puntaje bueno, porque teníamos que hacernos kata, teníamos que hacer lucha, randori. Bueno, entonces yo me recibo de primer dano en el 74. Ya tenía 15 años. Y al año siguiente, Heisman tenía planeado ir a Kodokan, y el sensei Yamamoto también, con dos alumnos de él. Uno, un gran yudoka de la historia, José Luis Turreto, que era, a mi gusto, el pesado más técnico que vi, el mejor pesado que vi en Argentina. Sí. Y otro muchacho se llamaba Amado. Y al final era mitad de año que había que ir. Y a mitad de año, yo estaba en cuarto año, en la secundaria, a veces tenía 16. Y le dicen, bueno, pero hay que irse, hay que irse ahora. A veces, bueno. Y me dijo, me dice, pero ¿cuál año qué hacer? Y bueno, lo doy libre. Cuando vuelva, lo doy libre, le dije. Así que nos fuimos en junio para Japón, y allá cumplí 17 años. Que me acuerdo que yo, antes de cumplir 17 años, también di examen en Kodokan, porque yo me quedé como 6 meses allá en Kodokan con Heisman. Claro, me parece que en esa época tampoco se podía ir y volver, digamos, cada 15 días. No, era locura. No había comunicación. A mí me escribían cartas y yo recibía 15 días vencidos, digamos, puede decir, la carta, una cosa así, viste. Iba a la secretaría de Kodokan a ver todos los días, a ver quién me escribía, más o menos. Y bueno, así que en el 75 me fui a Japón, yo ya era acá primer dan, y bueno, y di examen allá en Kodokan también. Y después cuando volví, ya en el 76, di examen de segundo dan, y qué sé yo, y bueno. Y bueno, y después el quinto dan me lo dieron en el... No me lo dieron, lo di examen en el... ¿Cuándo fue? Me seguía el Sensei Yamamoto cada rato. ¿Cuándo voy a dar examen? ¿Cuándo voy a dar examen? Bueno, al final di examen y di de quinto dan en el 2009, una cosa por el estilo. Pero no nos importaba la graduación, porque seguíamos haciendo kata. Claro, obviamente. Nosotros, yo por ejemplo, antes de dar de quinto, yo ya sabía yuno kata, yo lo hacía porque aprendía, viste, en la escuela siempre te fue enseñando. Y tal es así que a nosotros, que éramos chicos, en esa época también te exigían dar el nage no kata completo en el primer dan, y para segundo dan era nage no kata y katame no kata. Sí, acumulativo, digamos. ¿Cómo? Acumulativo, o sea, siempre la idea, siempre se interpreta que vos de segundo dan tendrías que saber hacer el nage no kata mucho más pulido que lo que lo sabía en el primero. Que antes, y a su vez teníamos, para primer dan teníamos que dar el goquio completo también, me acuerdo. Y bueno, entonces teníamos, teníamos mucho yuno encima, y bueno, aproveché también, en esos cinco o seis meses, estuve allá, di examen de primero en Kodoka, y bueno, y después cuando, cuando volví, ya después, bueno, di examen de cuatro años, lo di libre, y bueno, terminé la secundaria, y bueno, y así siguió mi vida, después tuve que entrar a la facultad, y bueno, no me dediqué mucho al judo, porque tuve que estudiar y trabajar, entonces no podía seguir compitiendo, y entrenando constantemente. No, viste, siempre hay una época en la que le agarra a todo el mundo, que uno por ahí le tiene que dar más vuelo a la facultad, o que también, qué sé yo, tiene que empezar a trabajar, y siempre suele haber, salvo, bueno, los que están en un circuito por ahí de elite, el resto, todos tuvimos en algún momento algún parate, por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, ahora se da la posibilidad que tenés cierta subvención deportiva, antes no había nada, viste, no subvencionaban ni a los campeones de mayores, viste, no les pagaban nada a nadie, viste, entonces era todo sacrificio, todo, todo, aparte te tenía que gustar, no era fácil, a mí me gustaba, pero también tenía que trabajar y que estudiar, en esa época, bueno, mis padres también, que tenían que estudiar, tenían que hacer todo otro, y bueno, me dediqué, fui licenciado en un sistema, y bueno, tenía que estudiar en la facultad, y no me daba tiempo, ya, aparte cuando volví de Japón, yo seguí entrenando acá, seguía aprendiendo mucho los kata, y el sensei y areni, ya me dio una clase para dar en Kumasawa, ah, bien una, claro, yo era jovencito y ya daba clase en Kumasawa, entonces siempre me gustó mucho a mí enseñar, y mi imagen siempre estaba con areni, viste, y después con el sensei y Yamamoto también, entonces, me dediqué a enseñar en esa época, ahí después enseñaba y estudiaba y trabajaba, y ya no podía, viste, no podía competir, y bueno, en este tiempo en Codocán, ¿qué fue lo que más, bueno, obviamente, me imagino que llegar y ver la Meca para nosotros, me imagino que debe ser una voladura de cabeza bastante importante, ¿qué te sorprendió de estar allá? Yo pensaba que yo tenía 16 años, con lo cual, mi razonamiento, y era muy loco lo mío, muy, como que, yo luchaba, me ponía judo y seguía, no es que, también me asombraba, no decía que no, pero era, era toda una aventura para mí, pero a mí me marcó mucho el hecho de estar con los maestros, viste, estar, estar con los maestros, realmente, yo tenía 16 años, cuando, cuando los maestros, cuando los que estaban ahí, me preguntaban, y yo decía, mira, no me creían, porque, generalmente, un chico, es un chico de 16 años, una persona de 16 años, no, no era, yo, por ejemplo, llegué a entrenar, no, yo, no, a ver, no es que entrené yo, llegué a estar presente, en los entrenamientos de la selección de Japón, del año 75, entre los cuales estaba, Fuji, Endo, Kashiwasaki, había muchísimos, eran, eran, todos campeonísimos, ahí, por ejemplo, estaba Yamashita, me acuerdo, que tiene, creo, un año más que yo, y a Yamashita, no a un costado, pero los campeones, eran Endo, Huemura, y otro más, de los pesados, y Yamashita ya entrenaba ahí, y yo estaba entrenando con ellos, viste, que había todo, había 20 campeones en el medio del Koduka, y habíamos 200 personas en el costado, cada vez que decían Sode Maré, tenías que salir corriendo, a ver si podías enganchar a uno, a ver si agarrabas a alguno, distraído, el que llegaba primero, era el que, el que se quedaba luchando, viste, entonces vos ya te parabas, y estabas como para salir en una carrera de velocidad, viste, cuando decían Sode Maré, boom, salías corriendo, porque ahí saludaban, saludaban y entraba vos, y tuve la suerte de hacer con varios de ellos, no de hacer, de caer con varios de ellos, pero bueno, eso me impactó muchísimo, por ejemplo, en esas prácticas me mataba, después otra de las cosas que a mí me sacó también de la cabeza, fue el hecho de, cuando le enseñaban el Yudno Kata, al Sensei Yamamoto, porque estaba por dar de sexto dan, y estaba Kotani, que Kotani en ese momento era el noveno dan, y era el máximo graduado de Kodokan, o sea del mundo, y Kotani era un lujo, entonces se daba que al Sensei Yamamoto lo respetaban mucho, y le daban clases a las dos de la tarde, tres de la tarde, estaba el Sensei con Kotani, y con otro Sensei del noveno dan, que se llamaba Otaki, y Jorge iba como Uke del Sensei, entonces le hacía de Uke, y yo iba y me sentaba ahí, estaba mirando, y yo sentado mirando, y eso me alegraba tanto estar y ver a los maestros, siempre reconocí mucho a los maestros, es por la educación de la escuela, ¿no?, de Kumasa. Sí, sí, obviamente. Y después, bueno, otra de las cosas que para mí era divino, era el hecho de hacer con Neuasa con Hirata, tengo dos anécdotas más, una de Hirata, que Hirata era, fue compañero de Kimura, Sí. En Neuasa era un peticito chiquitito, más chiquito que yo, tenía 45, 50 años cuando estábamos allá, era imposible, te iba cantando y te decía, San Cacu, San Cacu, San Cacu, ¡pah! Te lo hacía San Cacu, ¡mai, jime, ma, jime, ma, jime, pah! Te hundía a la nueve, te iba cantando así, era tremendo. Y tengo una anécdota buenísima, que yo cuando llegué, los primeros días, primero sí había mucho respeto, timidez, digamos, para ir y sacar a cualquiera, pero cuando ya hiciste uno o dos días, después platicaba con todo. Sí, ya cuando te ablandaron. Ya, ya, saludá y caes a los humos, si no te lastimás, ¿viste? Y este, este sensei, Hirata Kanae, que se le llamaba, hacía solo un aguasá. El boss iba, o arrancaba en el piso, o arrancaba de arriba y se tiraba al piso. Solo un aguasá. Entonces, el primer día, me dice Jorge, andase con el sensei que hace un aguasá. Voy yo con todo ahí, le pido por favor si podemos hacer, me dice que sí, me agarra, y el tipo, claro, enseguida me dominaba, ¿no? Y yo, por respeto, cuando me agarraba para estrangular, yo le golpeaba enseguida. No es que me resistía, ¿viste? Sí, sí. Yo digo, ya me dominó, ¿qué le voy a hacer a esto? Estuve así, a los 20 segundos, 30 segundos, me echa, me echa al diablo, me vaya a hacer, me saca, pero me echa, ¿viste? Me echa. Entonces, digo, me dice Jorge, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué cagada te mandaste? No sé qué hice, no sé qué hice. Bueno, entonces seguimos hablando todo el día, ¿viste? Nos fuimos a casa, acá al departamento, qué sé yo, y me dice, algo hiciste, no puede ser que te haya hecho eso. Entonces, le digo, le conté, y me dice, no, ¿sabés qué pasó? No le gustó que golpearas tan rápido, me dice. Ah, bueno, no hay problema, me la había aguantado, ya pedía más, le dije. La próxima lo soluciona. La próxima, a ver, bueno, voy al otro día, le pido de nuevo de hacer, ni me contesta, se gira, y no me daba bolilla. Oh, digo, al otro día, estuve una semana entera, siguiéndolo, todas las clases que venía, le preguntaba si podíamos hacer, y no, y ya después me decía no, o a veces directamente ni no, me decía, a veces me decía, ¿tame? o si no directamente giraba la cabeza y se ponía así con otro. Ofendidísimo. Enojado, enojado. Entonces un día, uno generalmente, en el idioma japonés, puede decir, pone gaishimasu, a alguien, y ese, como si tiene la amabilidad, hacer con vos, es una forma de pedirle que te ayude. Claro. Es la forma de sacar a alguien para luchar en Japón. Y, habíamos, no sé cómo se da cuenta Jorge, porque Jorge hablaba más japonés, porque ya había ido una vez también, y Jorge me dice, decide, vamos a ver, onegaitashimasu, en vez de onegashimasu, es como diciéndole, por favor, usted tendría la amabilidad, o que usted quede, es como exaltar un poco, y más respetuoso. Sí. Entonces, bueno, después de, una semana entera, ve rebotando, y voy y le digo, sensei, onegaitashimasu, y lo saluda, y me dice, jajajaja, manita, ese día, bueno, yo estaba morado, y no golpeaba, y te controlan, las palancas no, porque las palancas, ellos mismos son cuidadosos, pero que hacía palanca, y aguantaba un poco, trataba de salir, y a veces me combinaba, y me hacía otra cosa, ¿no? Pero, en los estanguramientos, yo me ponía morado, pero no golpeaba. Bueno, a partir de ese día, todos los días, haciendo negocios con el sensei, todos los días, y, y por eso me gusta, tanto negocia, también, porque es un loco de negocia, y bueno, en Kumasawa, era especialista en negocia, también, entonces todos los maestros, salían negocia, solo de chiquitos, siempre hacíamos negocia, y bueno, a partir de ahí, esa fue una anécdota, que tengo mucha, mucho cariño, y la otra que tengo, que se llama, me acuerdo también, había un sensei, que se llamaba Sato, allá Sato es como AKP, de más o menos, entonces, bueno, el sensei tenía como 80 años, y venía caminando con bastón, chiquitito, viste, la verdad que, no podía caminar bien, y todo, estaba mal, pero el tipo se cambiaba, estaba con rojo y blanco, ahí arriba, y te agarraba, a cualquiera, a cualquiera, y más los extranjeros grandotes, y te agarraba, saludaba, y él te agarraba una mano, y vos tenías que tirarte, ¿no? Él hacía una pequeña palanquita, viste, pero él no tenía mucha movilidad, porque era muy mayor el sensei. Claro, pero tenía el punto justo para... No, no, pero digamos que vos, era para, a él le gustaba tirar, entonces, y vos te tirabas, viste, te tirabas, y entonces era así, tampoco que cortaba un alrededor, y agarraba el que se quede, porque claro, pues pensá que era una persona, muy graduada, un octavo edad, por lo menor, le daban, le respetaban todo. Sí, sí. Entonces, ya hacíamos también con el sensei, y como cuando vos empezabas a entrenar, no querías que te corte, entonces más de una vez, nosotros íbamos temprano, y yo lo sacaba cuando estaba cansado, o cuando, o cuando llegaba, viste, digo, ya llegó el sensei, voy a hacer con él ahora, antes de que me corte la mejor lucha, viste, entonces, después nos poníamos a hacer con él, y después ya éramos uno más, éramos alumnos normal, todos los días íbamos colocando, seis veces por semana, viste, entonces ya éramos uno más del grupo, y hacíamos con el sensei, y hacíamos caída, y cada extranjero que caía nuevo, y no sabía, capaz que no se tiraba, viste, o no quería hacer caída, y todos colocan, si ya veía que alguien tocaba el viejito, o no caía, después te agarraban todo, lo demás te mataban, te hacían pagar, sí, sí, era tremendo, y ya vos te hacías, hacías, te montonías con ellos, viste, venía uno grandote, y venía, qué sé yo, un europeo, así, y le decía, tirate, porque te va a tener todo el día, aparte, y si no hacías caídas grandes, te tenía 10 minutos, 15 minutos tirándote, esa otra preciosura que me pasó, bueno, pero la verdad que la pasé muy bien, y si, imaginate, yo siempre hablamos, a veces con Mario, eso, de que el momento que, que podamos llegar a ir a Kodokan, digo, yo creo, me decís, toma una almohada, dormí arriba del tatami, despertáme a las 5, el que venga, el que venga a querer hacer judo, que venga, no me importa la hora, no, totalmente, sí, hay que aprovechar lo máximo, esos momentos, hay que tratar de ir, ahora no hay tantas palizas como antes, pero hay que tratar de ir, mientras que puedas ser Randoori, así aprovechás bien, obvio, tenerlo en cuenta, es bueno ir de, de grande, pero si va de joven, la aprovechás muchísimo también. Y, y bueno, ya, ya viniendo un poco más para acá, para el, para el presente, digamos, vos en Kumasawa, ahora está, bueno, antes de la pandemia, ¿no? ¿Estabas dando clases? Ahora sí, porque, yo, yo estaba, en Kumasawa, bueno, siempre fue, la historia de Kumasawa, fue que los alumnos de Kumasawa, eran los, los que seguían, ¿no es cierto? La escuela, ¿no? Sí. Y bueno, en un momento, estaba parente, me acuerdo, y fallece parente, el sensei arenilla, no, estaba mal, también no, no podía ser, y estaba dando la clase parente. y el loco, bueno, se nos muere ahí, en el tatami, y había, bueno, había que ir reemplazando, y en un momento, bueno, Jorge no podía, porque Jorge Heidman, se iba para el sur, y me dicen a mí, y yo tampoco podía, porque estaba con mucho trabajo, ¿viste? Y viajaba mucho, también con, me viajaba, a algún, a seguir algún proyecto, ¿viste? a otro país también, entonces, no podía comprometerme, y el que estaba viniendo mucho, era Carlitos Paz, en esa época. Sí. Entonces, yo me acuerdo que hablé con, con Gloria, la mamá de Damián, y, y en un momento me dice, bueno, ¿te vas a quedar vos? No, yo no voy a poder, qué sé yo, y, y por suerte, bueno, le dije, no, ¿por qué no tiene que decir a Carlitos Paz? Es una persona muy buena, y aparte, muy graduada, que, y la primera, la primera exclamación fue, pero no es de la escuela, yo no, pero no importa, es un gran maestro también, ah, bueno, bueno, y él quedó Carlitos, y Carlitos quedó como 20 años, al final de, ahí, hasta que, bueno, lamentablemente, el año pasado, se nos fue, y bueno, a partir de ahí, ahí, agarré formalmente yo. En un momento, yo estuve dando clases con él también, uno de los días, un día a la semana daba yo, y que, tenía la suerte de traer en ese momento al sensei Yamamoto, lo traía también para que nos dé alguna clase especial y todo eso, siempre estuve ligado ahí en Kumazawa, así que, yo soy, con Jorge somos los últimos, digamos, él más antiguo, y después yo, somos los más antiguos de Kumazawa, ¿no es cierto? entonces, ahora ya del año pasado, estoy dando las clases formalmente yo, y, y bueno, ahora parado por el tema de la pandemia, indudablemente. Sí, obviamente, como todos. Como todos, sí, 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 así que. Bueno, pero en tus clases, digamos que yo he visto las fotos, tenés también la suerte de estar con, con el maestro Audala, que, digamos, es un aporte deportivo, por lo menos para cagarte a palos. Sí, no, pero aparte, también con Omar tenemos una visión de judo muy, muy similar, él aprendió con Norberto Aspera y con Sensei Matsumura, y tiene una visión de judo muy técnica también, ¿no? Entonces, o sea, es que con Omar nunca luchamos entre nosotros cuando éramos chicos, porque él es un par de años menos que yo, pero a su vez era mucho más liviano que yo. Yo generalmente estaba en las libres de peso, en las pesadas, ¿viste? Sí. Antes que llegué a juvenil. Y él era livianito. Entonces, ni en los entrenamientos de la selección luchaba con él, porque él era grandote y él era más chico. Entonces, pero siempre hubo mucho respeto, porque Omar es una persona muy técnica, excelente, judoca, ¿viste? Ya no tengo ni qué mencionar, pero todo el mundo lo conoce. Sí, yo también ya lo he vivido en carne propia. Sí, sí, totalmente. Y aparte le gusta el guasa también, ¿viste? Entonces, muchas cosas me hablábamos de eso y, y bueno, y después tuvimos la suerte de que charlamos y bueno, voy a ir para allá. Y él también quería mucho a Carlitos Paz, entonces venía, porque había sido alguno de él en Yusin, y después también anteriormente se había acoplado Eduardo Benedetti también, que es una gran persona también, estudia mucho los katas, que está yendo a Kodokan como seis años seguidos, ya fue. Entonces, siempre a mí me gusta compartir mucho y bueno, tengo la suerte que a veces nos visita también Gabriel Tosi, Daniel Vita, que Dani Vita mucho tiempo estuvo viniendo con nosotros, Daniel Gamín, ya otra vez vino Roberto Áspera, y bueno, cuando tengo oportunidad también organizo, hay prácticas en conjunto, que tal es así que el año pasado empezamos y ya lo dejamos inaugurado, la última práctica del año es libre en Comasagua, va a ser un sábado, y ya vinieron un montón de maestros el año pasado, y politería, bueno, mucha gente, ¿no es cierto? Y bueno, la cosa del Filipín y también, viste, mucha, 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 mucha gente que, querida parte del ambiente, ¿no es? Sí, obviamente. Un ministro estrático, me estoy olvidando, mirá de quién me olvido, por Dios. Entonces, bueno, lo importante es compartir y aprender algo de otro, y lo que una puede transmitir, lo transmito. Con Omar muchas veces colaboramos entre uno con otro para dar algo, yo soy una persona que me gusta que cada especialista dé su técnica preferida, o dé algo que comparta algo de judo, entonces cuando viene alguna visita también hacemos que nos dé alguna indicación, y siempre vamos a sacar datos. Sí, lo importante siempre es seguir sumando. Claro, tenemos la suerte que, el sensei Kikuchi, el que había venido la primera vez, cuando apareció en Kumasawa y vio las fotos que había, vino como tres, cuatro veces, no, más, más, más veces, dos, porque él venía, viste, los sábados, y nos pidió una vez una foto que tenemos ahí para llevar al Museo de Kodokan, que es el grupo de los primeros alumnos de Kano, que también está Kumasawa. Cuando viene el sensei Yamagata, una maravilla de personas, sí, sí, un maestro, ya venía conociendo también algo de historia de Kumasawa, y como nosotros dimos clases con Omar en la Federación Metropolitana, quedábamos Neuasa, nosotros estuvimos dos años dando clases de Neuasa en italiano y en el Senaro. Sí, sí, me acuerdo que he ido. Sí, te vi, te vi ahí también. Y el sensei Yamagata también empezó a venir, y tal vez así que el sensei ya no decía nada, y dos por tres de los sábados se caía directamente, ya venía para nosotros. Entonces compartíamos también ese tipo de cosas, ¿viste? Siempre está el concepto de Jita Kyohei, ¿viste? Que es importante, es muy importante para mí, y bueno, creo que para el judo sí. Sí, obviamente, y aparte es lo que hace que nosotros nos podamos nutrir un poco más, porque obviamente viene por ahí el maestro, qué sé yo, Yamagata, y te traía siempre alguna técnica, algo raro como para enseñarte, y estaba copado entenderlo de esa manera. Claro, cada uno tiene su propio judo, yo siempre digo que hay 20 judokas, y el mismo lancho se hace de 20 formas distintas, así nomás. Sí, es así de simple, y después también tenés que tener en cuenta la edad, el peso, los movimientos, ¿viste? Hay un montón de cosas, ¿no? pero bueno, es parte del misterio del judo, que nunca se termina de aprender, y después pasa que con el tema de los años, lo que antes hacías bien, ahora cada vez no lo hacés tan bien como antes, y lo tenés muy claro en la cabeza, pero no en el cuerpo tan lindo como lo hacías anteriormente, antes hacías las cosas sin pensar, todo reflejo, y ahora uno piensa mucho y hace menos, y eso me pasa a mi edad ya, ¿no es cierto? Sí, igual creo que también, digamos, no es solo una cuestión de la edad, creo que pasa en muchos ámbitos, a mí a veces me pasa, sobre todo que yo luchando en el doge y demás, que a veces que pienso demasiado en la técnica, y por esas pavadas de estar demasiado con la cabeza en ese punto, el cuerpo como que se distrae, y viste, te terminás comiendo una barrida, alguna cosa así, y está bueno en esos momentos, y eso es algo fundamental lo que estás diciendo, para mí, si vos pensaste que es lo que tenés que hacer, perdiste el momento, claro, y todo es sentirlo, vos sabés que el otro se está moviendo, vos no es que, lógico, vos podés buscar que el otro se vaya para el lado que vos querés, o que tenga una reacción, vos podés provocar una reacción, pero si tu cuerpo no sintió el momento y coincide con el otro momento, el Kusuchi tiene que ser diferente, entonces, ahí es donde hay un judo limpio, un judo totalmente puro, ¿no? ¿no? el maestro Audala, y yo a él lo siento que él está caminando en la calle, como si fuera a comprar a la verdulería, y yo estoy pensando, que no ir para allá, porque me va a barrer, no ir para el otro lado, porque me va a tirar, y él lo hace con tanta soltura, y por eso siempre digo, me gustaría, en algún momento de mi vida, llegar a ese punto, en el que mi cuerpo reaccione sin que la cabeza piense. Es que vos tenés que hacer un chikomi constante, un chikomi con Kusuchi, Kusuchi Sukure Kake, y con eso, a la larga, tu cuerpo lo asimila, es el semilla que tiene un Kusuchi hermoso también, aparte, es potente el hombre, tiene 90 kilos, pensá que era chiquitito, con lo cual hacía lances de brazos, tenía muchos lances de desequilibrio en serio, y tiene un judo bien puro, con lo cual la tiene muy clara. Omar tiene un judo totalmente hermoso también, es una pluma, Omar, si vos le seguís el paso Omar, vas al piso. Sí, 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 y a veces inconscientemente no se los querés seguir, y él ya supo eso. Pensar, ahí no tenés que pensar, tiene tu cuerpo, tiene que llevarte para el lado que te convenga, y si tu cuerpo fue para el lado que te convenga a él, dice, bueno, ese es otro problema, ahí tiene que empezar a cortar. Entonces, se da ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que es muy lindo el practicar el judo, ¿viste? No quiero decir que, a ver, acá hay una, no es que no se necesita fuerza, se necesita la fuerza necesaria para aplicar judo, ¿entendés? Sin fuerza no podemos hacer judo, es así de simple. Más ahora que son todo atletas, son todo profesionales, son todo fierreros. Entonces, sí o sí, tenés que dominar, tenés que tener un gran kumikata, porque si no, fuiste. Sí, sí. Entonces pasa ese tipo de cosas, ¿viste? Tenés que aprovechar el momento. Y más o menos, más o menos así es en Neuasa, porque en Neuasa, si vos aplicás los desequilibrios en el mismo, en el piso, también pasa lo mismo. Y Neuasa es clave el dominio, el agarre que vos hagas. Si vos dominaste bien, ese es el tema fundamental. Dominar la cadera, y ganar la espalda, ya es otro tema, ¿viste? Ya ahí partís de otra posición. Sí, la verdad que darse cuenta, cuando uno se da cuenta de esas cosas, termina cambiando bastante la forma de luchar, sobre todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también depende de la lucha, ¿en qué consiste? ¿En qué querés buscar? ¿Qué querés competir? ¿Querés hacer divertirte? ¿Querés hacer probar nuevas cosas? ¿Querés aprender? Entonces, la lucha tiene que ser, en mi opinión, con el pos de seguir aprendiendo, ¿viste? Yo sigo, soy grande ya, soy viejo, pero yo quiero seguir aprendiendo judo, y ahora, se me da que tengo que aprender los movimientos que ya sabía antes, porque ahora mi cuerpo no está igual, mis lesiones, me impiden hacer cosas. Entonces, mis músculos no son los mismos, mi velocidad, olvídate, es otra, pero, mi cabeza lo tiene, entonces, ahí viene un poco la discotomía, y el problema es decir, pucha, si yo antes de esto lo podía hacer, y ahora, si te va el momento, ¿viste? Porque estás luchando con uno, y decís, uy, ya lo hubiera tirado en otro momento, y ahora ya no es así. Y pensando, pensando un poco esto que hablábamos, y mirando como para adelante un poco, ¿hacia dónde crees que vamos? O sea, ¿cómo ves el judo de acá 10 años? No, mira, yo no sé que en ese sentido no tengo muchas ambiciones, a ver, ¿cómo decirlo? Yo disfruto mucho haciendo judo todavía, yo que quiero estar dentro de 10 años haciendo judo, quiero estar dentro de 10 años, ojo, al nivel que pueda en 10 años. Sí, obviamente. No puedo hacer con uno de, antes yo obviamente luchaba, luchaba con un grandote, no tenía ningún problema. Ahora, no puedo luchar con un grandote, ya no puedo. Entonces, poder enseñar, poder seguir enseñando la base. Yo hablaba con el Sensei Yamamoto, y digo, Sensei, ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? Siempre eran las preguntas que, en todas las charlas que teníamos, siempre le preguntaba. Y yo me decía, enseña la técnica, enseña la base. Entonces, a mí, si yo me veo, ¿qué quiero? Yo quiero seguir enseñando, quiero seguir, quiero ver que mis alumnos hagan un buen lance, quiero ver que hagan una buena técnica en el piso, quiero ver que hagan un buen cata. Eso es lo que quiero hoy. A nivel personal en sí, a mí las graduaciones, mucho tampoco me interesa. Yo creo que las graduaciones en Argentina estamos en un momento que habría que replantearse cómo se están graduando en los altos. Todo. No son los altos. Sí, todo. De primero a sexto, por lo menos. No es cuestión de ir, estar un año y decir, ah, este año voy a dar examen. qué sé yo si vas a poder dar examen. Sí, sí. Hoy estamos en una situación que no es de lo que me gusta a mí. En las graduaciones. No solo en la federativa, a nivel nacional hablo también, hablo a nivel de todo el país. Sí, es que aparte también, eso lo decía la otra vez, uno tiene que darle un tiempo a la graduación que obtiene para que se asiente. Es otro tema. Es otro tema buenísimo. Mirá, las veces que he sacado ese tema, digo, vos no podés graduar este año de primero, el año que viene de segundo, el otro de tercero, cuando quieras de cuarto y después si querés también de quinto, ¿viste? Y si querés, ah, y la de sexto. Uy, no es tan así. No, no, por eso. Yo siempre digo que, qué sé yo, yo rendí a primero y bueno, vos lo conocés también a Mario y Mario en ese tema con los tiempos es bastante exigente, pero yo también me autoexijo porque comparto esa misma idea y yo siempre digo, no podés ir a rendir todos los años porque le tenés que dar tiempo a tu graduación a que se asiente y a que incorpore lo necesario para la graduación que sigue. No, no es cuestión de ir corriendo los cinturones. Totalmente, totalmente y a su vez hay que ver si vos estás capacitado para dar la graduación que sigue. Ese es el otro gran problema que estoy viendo acá en muchas graduaciones, en muchos exámenes. Yo he ido y estaba con posibilidad de tomar examen también y no quise tomar no quise ser responsable de graduaciones porque para mí, yo por ejemplo, no te digo ni cuándo ni dónde pero ha habido una práctica que era para tomar examen y de repente vos veías en la que se hacía un entrenamiento previo, viste, calentamiento y movimientos como para, bueno, para calentar y para estar preparado para hacer una guinocata o lo que sea y yo de lo que veía ya decía, bueno, vos, 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 te podés ir ya. Sí, ya directamente en la fila para saludar te das cuenta. Ese es el otro tema. Bueno, pero bueno, ponerte que es, yo no sé, tuviste una escuela un poco desalineada y capaz que, es la primera vez que vino Kikuchi, no sé si estuviste, fue en italiano. No, no. Bueno, yo fui, ¿no? Entonces voy ahí, qué sé yo, y empieza, vamos a saludar y de repente paró un poquito la clase, estuvimos 25 minutos practicando saludos. No te miento, ¿eh? No, no. Toda la gente, toda la gente lo que querían ir a practicar se querían cortar las venas. Sí, que yo lo veo eso todo el tiempo y más, sobre todo, bueno, que estoy también más metido en el tema de los catas y me pasa que a veces voy a cursos y digo, ¿cómo esta gente puede estar acá o gente que no se sabe de atar el cinturón? Y vos decís, ahí te digo otra. Por favor. ¿Cómo está atar el cinturón? Otro año, no, sí, con Kikuchi también en Ferro me acuerdo una vez. Estaba enseñándolo el cata y empezó a decir que hagamos caídas. Y claro, yo hago caídas grandes y otra gente también la hacía. En un momento paró la clase y dijo, no, 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 vamos a hacer caídas. No es cierto que había que hacer caídas grandes porque la gente no hacía caídas en condiciones. No, no, esas cosas uno las ve y... que sigamos con esta postura. Tenemos que enseñar los fundamentos. Y si los fundamentos no están aprendidos, bueno, no podés seguir dando examen. Es así de simple. Es así de simple. Es bueno, pero estamos en una situación complicada en eso. Es otro tema. Pero bueno. Eso es para otro episodio. Sí, es para otro momento. Y en más, y digamos, en cuanto a lo que es el yudo internacional o lo que vos por ahí ves, ahora que hay mucho internet y uno lo puede ver, ¿qué te parece? Digamos, ¿le falta algo a la parte deportiva? A mí me gusta mucho la competencia de la actual. Yo, cuando dicen antes hacían un yudo diferente. Ojo, los de antes yo creo que se adaptarían totalmente y harían destrozo también ahora. No es que no. Pero yo valoro mucho a los competidores actuales y a los que son profesionales ahora. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? A nivel mundial, la mayoría son profesionales. Ya no estamos hablando de un equipito. Sí, sí. Y hablemos el nivel que tiene, pero ya son profesionales también de ellos. Europa, y todo eso siempre fueron bravos. Japón es como siempre me enloquece, me enloquece el yudo de Ono, me enloquece Maruyama, me enloquece, bueno, A, B. Sí, bueno, Japón, digamos, es como, es medio como Jesús, ¿viste? Es otro nivel. Pero vos ves el lado, ese yudo que es el que más me gusta, pero también ves a los rusos, ves a los franceses, ves, no sé, los georgianos, ves brasileros, ves, de todos lados, fuerte. Entonces yo creo que Portugal, ves, no sé, ves, acá mismo en Argentina, ahora no sé, a nivel sudamericano estamos cuarto, quinto, no sé cómo estamos. También que nosotros bajamos mucho y los demás subieron mucho, pero los demás suben, siguen subiendo. Entonces yo creo que hay una valorización del deporte competitivo válida para mí. Para mí es muy importante. Y todo lo que sea que fortalezca la competencia y que te haga más difícil tirarte, quiere decir que está bien para mí. Sí. Y cualquiera que va al piso, ahora te deja, el cobote, te lo deja como una, no sé, te lo achica, te le agarra, no sé, te hace un cuello de una pajita, viste, de un sorbete. Sí, yo la otra vez inclusive estaba mirando estadísticas, viste, de los torneos, y es impresionante con el avance, o sea, los últimos cambios que hubo de las reglas, es impresionante lo que creció el Neuasa en las competencias, creo que, no me acuerdo si, ahora no tengo el año, pero hubo un año que era más la proporción de hipones en Neuasa que en Tachihuasa. Bueno, siempre hubo, mira, yo tengo un libro, uno de mis ídolos fue Okano, y yo tuve la suerte de estar con él ahí en el 75 en Codocan, y me traje un par de libros de Okano en esa época, y habla, Judo Vital creo que se llama, y es de Tachihuasa uno y de Neuasa otro, y el de Neuasa en un momento te habla Okano, ya en ese hablo de la década del 70, ya decía que el Neuasa era importantísimo para ganar los torneos, y que muchas veces no se podía seguir porque los arbitrajes muchos no sabían y cortaban los movimientos en el momento inoportuno, ¿no? Sí. Entonces, eso se está dando que ahora con la velocidad que hay y con las reglas que hay yo creo que agilizaron por un lado yo veo que los hipones no son tan hipones como antes, yo lo entiendo, los Guasaris ya no son hipones, son Yusko con suerte, hay Guasaris que son hipones, pero vos veías los lances que veíamos cuando éramos chicos y eran hipones para hacerle un Guasaris casi un hipón. Sí. Y un hipón era matarte, pero yo creo que en este momento es más complicado porque la misma reacción de corte que tiene un atleta hoy se te da vuelta en el aire y si no lo dominaste bien, no haces un buen dominio final, los tipos se te pegan, se te arquean y hacen malabares en el aire. Sí, son unos gatos. Es complicadísimo hoy. Y bueno, el judo en sí, yo siempre digo que vos podés ser muy fuerte y ganar por fuerza, pero si no hiciste dos millones de lances bien hechos, el lances no lo vas a tirar bien. Lo que sí creo es que si no se hace un entrenamiento de base no se puede llegar a nada. Está conjunto. Bueno, vas a hacer un buen judoka si no estás atléticamente bien armado, pero no vas a hacer un judoka de élite si no tuviste una base buena. No, claramente que no. ganarte torcido y te va a costar mucho para mí. Yo lo veo así. Por todas las reglas, a mí me gusta un poco que no agarres la pierna. La verdad que yo soy más delgado japonés en el sentido. Pero por otro lado, ves algunos lances que se pierden como su cuinare, como cuando hacíamos auchigari y agarraba la pierna. Si vos barrías, si vos estabas agarrado con otra persona y te querían barrer del lado que no te agarraba la manda, o sea, del lado de la solapa, vos le agarrabas esa patita y le hacías un auchigari y lo clavabas al piso. O sea que hay cosas que se pierden y eso no es bueno. Pero por otro lado, no permitís que agarren una pierna y que te destinen porque hoy te agarran cualquier cualquier Sí, estos monstruos que hay y te agarran un árbol los tipos. Entonces te agarran una pierna y te van a tirar por arriba, olvidate. No, el problema también es que como todos tenemos, yo por ahí no, pero mucha gente toma como judo el judo deportivo. Entonces, bueno, no se puede agarrar pierna, no le enseño más. No, son cosas que se pueden seguir usando. Inclusive en tu propio dojo el randoni y esos lances también. Sí, inclusive en tu propio dojo el randoni puede seguir siendo con toma de pierna. Es una cuestión simplemente deportiva. Totalmente, Pero bueno, no todos lo ven de esa manera. tenés las reglas de judo clásico, las reglas nuevas y también la regla de cosen judo, que es el tema que, bueno, vamos en el wasa y apurás al tema de cosen, en el wasa así. Esas cosas hay que seguir practicándolas. Como muchos dicen, no, pero ahora se olvidan los lances de pierna. Que se olviden depende de cada uno. Qué sé yo, si vos los seguís practicando, los lances no se olvidan. Kata Gruma, no puede ser que no lo sepas hacer bien, porque después lo tenés que hacer en el kata. Obviamente. Así de simple. Sí, sí. Bueno, el tema es importante también lo que se da que el jiu-jitsu y el brasileiro, el jiu-jitsu común, las artes marciales y todo eso que al necesitar el wasa se puede desarrollar también sí o sí tenés que aprender el wasa. Antes eran pocas las academias que sabían y si vos no sabías el wasa te las arreglabas arriba. Era así. Ahora ya no, tenés que saber el wasa. Si no sabés el wasa no, vas al piso y tenés gran riesgo de que perdés directamente. Sí, el problema es que por ahí muchos se dejan llevar también por ese brasileño jiu-jitsu y es donde se pierden. Yo la otra vez decía, yo lo practico como un suplemento pero no digamos para técnico sino como un suplemento de entendimiento de otros conceptos que quizás nosotros no manejamos tanto en el judo y que por ahí en el, qué sé yo, en el brasileño jiu-jitsu sí. Yo creo que ahí yo siempre tengo una discusión porque yo estuve en una academia que como a Sago era especialista en el neguasa con lo cual nosotros de chiquitito hacíamos neguasa a full, no hacíamos estrangulamiento, hacíamos solo saicomi, pero después cuando teníamos 14 años ya empezábamos a estrangular un poquito y después a los 15 la palanca, viste, pero era muy de neguasa nosotros, seguíamos mucho neguasa. y bueno, yo creo que es importante el tema de competir y de aprender cosas de jiu-jitsu y de otras artes, pero yo creo que eso se da porque en algunos lugares no han tenido grandes maestros de neguasa, entonces se han dedicado mucho a tachihuasa, mucha gente no le gusta mucho neguasa, entonces ahora con el hecho de jiu-jitsu brasidero y de kosen yudo entonces se reconoce que es necesaria un neguasa, hubo una etapa en que no se hablaba, por ejemplo kosen yudo, yo te voy a dar un dato, kosen yudo como se empezó a hablar acá en Argentina, kosen yudo yo había tenido como te decía que había estado con jirata allá, y en un momento veo por internet a jirata el sensei jirata y que decía kosen yudo entonces le empecé a preguntar al sensei yadamoto ¿qué es kosen yudo? ¿sensei? no, kosen yudo no, kosen yudo no, el mismo sensei viste que no, pues nunca le gustó neguasa el sensei era más de tachihuasa después empezó a hacer neguasa es así que en el 75 nos enseñaron santaku allá a nosotros me acuerdo es la primera vez que aprendí santaku y me fue allá en Kodokan claro y bueno entonces no me explicaba no me quería decir y un día empiezo a hablar y le mando una nota a Juan Carlos yadamoto viste sí, sí el de centro quinagüense sí, ahí y le digo Juan Carlos ¿qué es esto? y le mandé los calles ah, no sé voy a averiguar y se empezó a averiguar me empezó que es muy muy macanudo muy educado muy instruido el tipo se preocupa todo y le empezó a pasar información de lo que era Kosenyudo que era bueno ahora todos sabemos que es practicado por siete escuelas siete universidades imperiales bla 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 la que todo el mundo sabe de Kosenyudo y bueno y después estaba Kikuchi en esa época en un momento salió el tema de que Kikuchi era alumno de una de las universidades de Kosenyudo y entonces ahí empezamos a organizar el tema de que ah bueno se puede hacer un torneo de Kosenyudo y ahí empezó el centro kinagüense y se invitó también al colegio Manuel Belgrano el primer torneo de Kosenyudo en Argentina lo organizamos así con Juan Carlos y bueno vos fíjate que Kosenyudo recién ahora se habla mucho si acá yo tengo tengo noción de hace un par de años empezar a escucharlo más fuerte lo he escuchado en algún momento así a lo lejos pero es más el año pasado nosotros estuvimos en el Nacional de Catas y terminaba el Nacional de Catas y arrancaba el torneo de Kosen claro yo estuve también lo vi y lo fui a ver allá en el en el Parque Olímpico en el Parque Olímpico sí y bueno vos fíjate que ahora se reconoce eso Kodokan no quería Kosenyudo ahí era el tema también claro Kodokan le da más bolilla siempre hasta Chihuahua todo lo que sea proyecciones sí sí bueno ese era el otro tema bueno y ahora yo creo que todo esto es un avance que se dan el único tema que el Judo es demasiado difícil para mí no es atractivo hacia los que no saben Judo no requiere mucha coordinación mucho esfuerzo que estamos haciendo el que no sabe Judo no sabe lo difícil que es estar agarrado con otro y que no te tiren no no claramente no entonces ese es el gran problema que tenés no es atractivo no es tan comercial entiendes esa es la lucha que vamos a tener siempre y la otra es que los Judo K somos todos locos porque al que le guste que lo requiere sacrificio y transpirar y que no te salgan nunca las cosas y que te salgan una vez y después te ferís pero después te tiran otra vez y que te revolean y te estrangulan y te hacen palanque y no es no es razonable que eso sea que eso sea entretenido pero bueno a nosotros nos gusta porque somos un poco masoquistas también sí nos gusta nos gusta así que igual así es bueno Juanca la verdad me encantó poder charlar con vos en este rato las anécdotas que tenés de Kodokan aparte de haber estado tanto tiempo allá me imagino que te te dio un un historial de anécdotas para contar sí hay un montón la verdad que bueno yo siempre también se lo digo a Mario digo sos una de las personas que con las que compartimos muchos conceptos de no solo de la enseñanza sino del Judo y es por eso también que digamos que te te pedí que que participaras en esto porque me parece que que la gente tiene que saber un poco más también de de la gente que sabe para aprender hay que aprender del que sabe a mí me gusta charlar yo soy un enloquecido del Judo así que todo lo que sea por Judo de practicar no me hablé de política del Judo porque no me meto no 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 me vamos a meter en eso tampoco y me voy y me voy pero de ahí no quiero saber nada pero todo lo que sea practicar enseñar aprender bueno a mí me encanta yo tal es así que bueno en algún momento tengo planeado que tengo que volver a colocar así de simple así que veremos ojalá que algún día se me ve ojalá ojalá te agradezco te agradezco por esta horita que te tomaste para charlar conmigo te agradezco mucho y un abrazo grande cariños para todos y felicitaciones a ustedes también por todo el trabajo que están haciendo y todo el sacrificio que le están poniendo arriba del tatami muchas gracias y a vos también y ojalá cuando se termine todo esto podamos compartir un tatami embursado con más agua donde sea tenemos pendiente la de la de la como es la unión la con como le pusimos ahí confraternidad Buenos Aires algo así claro con la práctica ya a fin de año así que tenemos que organizar una con tenemos que organizar una con cerveza post entrenamiento dale dale bueno un abrazo grande y cariño un abrazo Juanca chau 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 hasta luego les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos así que si no están suscriptos tocan el botón que dice seguir que se encuentra en el perfil del podcast y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio también recuerden que lo van a poder encontrar en youtube un par de horitas después de lo que sale acá en spotify en el canal de judoka olimpia para los que no saben mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en facebook como Nico Durán Costa y en instagram como N Durán Costa les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista a las 12 a las 12 a las 18 a las 12 a las 12 a las 12 Gracias.